Agustín, felicidades por la organización en este partido amistoso. Hemos visto de todo, parecía la final de la Copa o de la Liga, pero lo hemos disfrutado. ¿Cómo lo has vivido tú ahí? Bueno, la verdad es que cuando pensamos en ello, lo veíamos algo muy difícil. Gracias a los contactos que tenemos, hemos podido sacarlo adelante. Y luego lo que pide, dice, volver a ver el pabellón como antaño. Bueno, pues ojalá sea un primer paso para que esto vuelva a suceder. Lo bueno, el 380 se lleva premio. Lo bueno es que la sociedad se gobiana, estamos aquí, lo hemos disfrutado y hemos llenado el Pedro del gas. Sí, eso es que hay ganas de fútbol sala. Ya lo has visto, o sea, la primera oportunidad que se ha tenido la gente ha respondido. Creo que el hecho de que sea en viernes ha facilitado mucho las cosas, porque sabes que en fin de semana mucha gente está jugando. Y bueno, agradecer toda la asistencia. Y familias con el bocata disfrutando al final de la noche, ¿no? Como antiguamente, ¿verdad? Sí, eso es. Gracias Agustín y felicidades a toda la familia Arce José. Gracias a ti, Javi. Gracias.